Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Sebastián Fetel y bueno, como dice el título de esta noticia perder el liderato del mundial no preocupa a Sebastián Fetel bueno, recordemos que el británico Lewis Hamilton actualmente campeón de la Fórmula 1 bueno, le arrebató al alemán de Ferrari el primer puesto de la clasificación general después de su victoria en el último Gran Premio, en el Gran Premio Azerbaiyán y bueno, pero espero que Fetel recupere el liderato ahora para España así que le deseo la mejor suerte para él en el Gran Premio España y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao